Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hace unos días yo puse en mis historias que nos hicieron preguntas para responder en pareja. Y escogimos 20 preguntas. Sí, no, muy bien. Tomamos las más interesantes, así que vamos uno por uno a contestarlas. ¿Cómo se distribuyen los gastos en un arco? Todos nos vemos a mi chat. O sea... La renta la pagamos a mitad y luego si él tiene ciertos... Él puede pagar nuestros servicios desde su aplicación del banco, mi banco es una porquería. Entonces no puedo hacerlo, entonces cuando los pagamos yo le deposito la mitad a él. Estamos a punto de cumplir el primer mes, entonces realmente este es como el mes para justo ir tanteando qué gastos se van a ir dando por mes. Si alguien pagaba el super, el otro le depositaron la mitad de lo que se pagó, pero últimamente eso lo hemos pagado de que yo una vez, él una vez, él una vez, él una vez. Pero pues cuando son pagos de gas, agua, todo eso, sí lo vamos a estar repartiendo de mitad de mitad. Y la renta también. Y la renta es así, esa es la mitad de mitad también. ¿Cuál de los dos saca la basura? El Carlos Eduardo. Sí. Porque yo no sé dónde es. Sí, no, o sea, cada piso del departamento tiene... Un punto diferente, bueno, no es ducto, pero es un lugar diferente. Sí, para la basura, no es agua. ¿Quién dijo te amo primero? Yo. No me lo esperaba, estábamos en Medellín, fue cuando... Todavía no éramos novios también. Era poquito antes de que yo ya tenía planeado pedirle que fuera a mi novia, y cuando me lo dijo, fue como... O sea, no... Sí fue cara, o sea, sí me sorprendí, y seguro sí puse cara de sorprendido. Luego nos tomamos unos shots y lloramos, porque él me dijo, te amo también, y yo te amo, y lloramos. ¿Cómo se vienen las tareas? No lo digas. ¿Cómo nos dirigimos las tareas? Yo lavo ropa, porque él no sabe usar una lavadora, aquí en el princeso. Luego, quien cocina, el otro lava los platos. ¿De cocinar normalmente el cielo? Normalmente yo cocino y lavo los platos. ¿Y cuando el otro me cocinas el lo hago? Ajá. Él es más ordenado, entonces él acomoda más. Tengo papitas o refresco, lo que sea, lo tengo en el piso, al lado de mi cama. Y él tiene UCB, entonces acomoda todo. Yo sí paso al lado de la cocina, que está aquí al lado, y están los banquitos como desordenadores. Tengo que pararme y ordenar los tres banquitos. Al súper vamos juntos juntos. Yo lo acomodaba y lo metía normal, pero él como que me obsidi, él necesita que todo esté de que los refrescos entran así. Y luego la comida así, entonces como que yo lo acomodaba y de la nada yo salía del cuarto y él estaba reacomodando todo lo que yo le comoré. Casi todos todos son de balanceo. Sí, todos muy balanceo. ¿Cuántos hijos piensan tener? ¿Dos? Él quiere dos hijos. ¿Está siendo convencido de adoptar? Sí, o sea, todavía estoy en el proceso de convencerme. A la conclusión a la que llegamos fue que si van a hacer dos embarazos, ya sea el que no... Salga lo que salga. Que salga los gemelos de los dos veces. Los chingamos. Y de adopción, queremos esperar que crezcan un poquito, luego adoptar. ¿Puestaría adoptar a alguien un poco? O sea, no un bebé, alguien más grande. ¿Cómo es el bebé que tú disto? No pueden tener hijos, entonces adoptan. Ah, pero, ajá, pero ahí lo explican, o sea, y eso sí es la realidad real. Ajá, exacto. Que cuando están más grandes tienen menos posibilidades de adopción. Instant family, ¿no? Instant family. Vean, me la verdad es muy bonita y seguro que lo va a comenzar. ¿Odias alguna de sus sexes? Yo no conozco a ninguna de sus sexes más que a mi prima. Por favor, él anduvo con su prima cuando iba como en secundaria. Sí, cuando yo tenía... Hace casi 10 años. Sí, cuando tenía como 15 años. Anduvieron como 13, 15 años. La conocí cuando tenía... En una comida familiar cuando yo tenía 12. Llegué como novio de su prima, como invitada a la comida familiar. Y me dijeron, mira, ellos son mis primos. Y yo, y mi hijo, esa es mi prima chiquitillo. Hola. Y tenía yo 15 y ya... No nos recordamos de esto hasta que ya empezamos a entrar nosotros ahorita. Y luego mi prima dijo que... Ah, ¿y qué? ¿Te dijo que no? Sí, sí, sí. Como, ¿y qué tal si portó mi prima? Sí, sí, sí. ¿Mi prima, mi prima? ¿Qué? Porque ahí todavía no éramos oficiales y me dijo que mi prima me dijo, ¿Desde cuándo te gusta? Y yo, ¿qué? El punto es que la única de sus exes que conozco es mi prima. Y me cae todísima madre. ¿Quién le cocina el otro? Más que nada yo a ti. Pero a veces se le dice... Yo me sé... Se le dicen unas quesadillas. Yo me sé una que otra... Mañita para... Maruchan, quesadillas. Hice un macachis ayer, ¿cómo no? Macachis. Fue difícil para Charly dejar su vida de poco. Bueno, es que le he contado de... Y no, ya está. Más bien siento que... O sea, no fue tanto... Que fueras de relaciones, Sino que cuando estás en una relación Si lo tomas en que vaya. Sé lo que es tener una relación Y valorar la relación Y ser fe en una relación. ¿Qué es tu mujer? ¿Cómo se celosa? No. No, no sé. No sé, la verdad no sé celosa. Y esto, cuando no es celosa es hasta de broma, ¿sabes? O sea, la verdad es que es por... Ah, sí, lo digo más de broma. Y el caso. ¿Qué le gusta físicamente de ti? A mí, tus sueños. Sí, sí, sí. A mí me gusta todo tu cara. ¿Cómo te? Ti. ¿Ti? No, 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 no. Y tus sueños. Como viste como... Y tú no eres. Y no eres. No eres. No eres. ¿Cómo te crees? Sí. Te la pasas a mi. Si tú no ves de otras chicas, ¿te molesta? No. Normalmente yo hasta le digo como... Uy, no echaste algo a cabrón. O sea, como que no... Sí, 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 o sea, literal hasta en películas, ¿qué digo? O sea, es diferente, ¿verdad? Un poco diferente, pero... O sea, películas hasta decimos, no, pues ese güey está al rostro. O esa muña está muy bonita. O sea, lo decimos juntos. ¿Cuál es? A él le gusta Dylan o Ryan. Entonces... Es un padre. Siempre que vemos películas de Dylan o Ryan, ni siquiera yo, él empieza papito, papito, papito. Sí, es un papito, papito, papito. Sinny y Sweeney, por ejemplo, sinny y Sweeney, sí, los dos es de que... Mamita, mamita, mamita. Y yo, ¿cuántas veces te he dicho que no te le acerques a esa pinche chichona? El ganado salía así en cuerda y yo me quedaba a ir. ¿Y yo? ¿Qué? No se lo creen cuando no contestan los dos mensajes. No. No, no sabemos ahorita, pero sea... ¿Estamos con tu historia? Casi, creo que el último mensaje que le mandé... El último mensaje que me mandó ella fue hace como dos días y fue para ir viendo las preguntas que les estamos contestando ahorita. Casi siempre, cuando nos debíamos antes de vivir juntos, nos contestábamos relativamente rápido. O sea, era una conversación siempre constante, pero cuando llegaba a dejar de contestar por unas dos horas, tres horas, y yo regresaba a decirle, oye, pues pasó esto, estaba dañón la tarea. O sea, siempre era completamente entendible. Sí, se sabe que es porque... Es que nosotros no tenemos horarios muy raros. Entonces, pues nunca sabes... O sea, no trabajamos de cierta hora a cierta hora, entonces tú no sabes... O sea, cuando alguno no te está ver a demás y no está haciendo algo de trabajo, o haciendo tarea, o haciendo algo así, porque nuestros horarios siempre son raros. Entendemos, bueno. ¿Quién es más señora de la casa? Yo. O sea, yo soy leitana de Matamas y yo me gusta prender la cama y así. ¿Han llegado a tener alguna pelea y si no es así, pásanos en secreto? Pues pelea fuerte. Pelea fuerte. Pelea fuerte, yo no. Es que ninguno de los dos somos conflictivos. Ese secreto a lo que diría. Sí, no, literal. Y es lo que le preguntaba el otro día, que siento que ahorita los pareces tienen normalizado, que si te hacen algo, tienes derecho como a regresarla, como de que si tú me lastimas, yo te puedo lastimar al doble. Y siento que ninguno de los dos tenemos eso. O sea, como que si alguno la llega a cagar o alguno llega a hacer algo que molesta, es como, me molesta y yo, ok, perdón. O sea, no somos conflictivos en el que yo digo, ok, en vez de sentarnos con esa cosa, darnos un tiro a ver quién tiene la razón. A ver quién tiene la razón primero, mejor lo platicas, aceptas que con tu sillola caigo y con tu sillola caigo. Sí, creo que también, o sea, en primer lugar yo creo que tú tienes un montón de conflictivos y saber si se va a reconocer cuando, o sea, tú sí, ninguno de los dos tiene un problema con pedir perdón, creo. Vamos a darles un ejemplo. Hace poquito yo estaba bajo un buen estrés porque tenía trabajo, tareas y... Lo explotan, vaya. Y me explotan bastante. Entonces, estaba yo muy, muy estresado y llegó un punto en el que me contesté y sí le dije algo como, no grita mal de, pero le contesté un poco feo a Cons. Y no tardé ni 15 minutos en regresar y decirle, oye, por favor, a mí, o sea, estoy estresado. Y ya sabes, y por un lado... Sí, es parte de la inteligencia emocional, no me parece eso. O sea, que no te tengo que decir yo como, oye, esto. Exacto. ¿De acuerdo a sus personalidades, cuál es una razón por la que creen que podrían tener un interés? Yo... Yo diría que si en algún momento llega ya no sé el samba. O sea, que yo sepa que yo te estoy gestionando que como estás lastimando a mí, yo diría que ahí es un buen momento para Corta. Yo cuando me estás haciendo que... No, mi persona es optimista. hay celos en relación con un ex, yo no tengo exes y yo no frecuento a ninguna de mis exes entonces no hace falta les está costando trabajo muy bien juntos no es más como el tema de aprender sobre la marcha ya estamos aquí y ahora hay que aprender si también ninguno los dos habíamos viviendo solos osea estábamos viviendo con nuestros papás entonces aprendí a vivir solo viviendo con alguien entonces está cambiando osea van saliendo cosas pero no los ha causado conflicto piensan abrir un negocio en pareja yo, pobre siento que si en algún momento necesitara algo pues yo puedo ayudar y si yo necesitara algo pues ayuda si de hecho yo ya hice mi primera como inversión y íbamos a entrar, íbamos a entrar a este negocio con todos al final entre yo y yo solo entonces iba a entrar conmigo como igual eso si era pero al final al final hice muchos gastos en esa época y como que no me podía dar el uso de dar ese dinero como parecido ¿creen que después del matrimonio es una opción o solo se unieron libres? ¿como? se unieron libres que nunca se casas pero es tan... osea básicamente es tu esposa pero nunca se casaron realmente o si no pues si nos vamos a casar a mi no por la iglesia y yo ojalá tu papá no es el dinero este pero pues algo simbólico a mi me gustaría y legalmente pues esta la ventaja de pagar impuestos siempre para que pagues mis impuestos osea combatiendo el SAT juntos antes de conocerse ya se aceptaban y si si ¿qué pensaban el uno al otro? si osea tu ya sabes que era el último si eso ya está chistoso le conté ayer porque ya estaba viendo las preguntas y a mi me había salido a principios de cuarentena un tiktok suyo y dije ay esta guapo y me metí a su perfil como que bajé tantito y vi otro tiktok y me dio cringe y me salí y me decían no pues si esta se ve super bonita osea muy guapa este la quería conocer la quería conocer le escribí por diem ignoro mis diems y me dejó seguir se preguntó porque no le contesté contestamos las preguntas que más interesantes se nos hicieron esta es nuestra hija mi bendy yo fui mamá soltera por unos años pero aquí el carlos de barbara adoptó y el carlos de barbara se llama Mila Ernesto y ya siganla vale pueden dejar aquí en los comentarios más preguntas ¿qué pasó Mila Ernesto? este dejen en los comentarios más preguntas que les gustaría saber para hacer una parte de las preguntas de ustedes no olviden darle like, suscribirse y adiós y y y y y